Sin miedo Es una chiquita que se empaga el día en la casa Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón San Andacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar San Andacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Con su lindo sueño, busca fortuna a la gran ciudad Con ella ha demostrado que en su sistema se quiere subir San Andacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar San Andacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Un pal, 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 pal Sin miedo San Andacho, linda muchacha San Andacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar San Andacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar San Andacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Palmas, 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 palmas dos Ya no sé qué está pasando Nuestro amor se fue marchitando Una rosa en el desierto Deshojada por el viento Te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco El dolor te lleva adentro Y de mí hasta el fin momento Yo no sé qué está pasando Nuestro amor se fue marchitando Una rosa en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que el dolor te lleva adentro Quiere miedo hasta el fin momento Sin miedo Yo que te sigo poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Yo que te sigo poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas... Gracias por ver el video. 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 ¡Arrepiéntete, mi amor! ¡Arrepiéntete! 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 Y tomaré... Para olvidar... ¡Arrepiéntete! 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 Chiquilina bonita, son de primavera, chiquilina bonita, porque te ores buena Coquetabas chiquilina, soñando al caminar, coquetabas chiquilina, con la ilusión de un amor ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! Qué triste aquel final, que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir, con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Pero tú no me escuchabas, y mataste nuestro amor Que hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y vamos con las palmas Palmas Sin miedo Todos necesitan mi forma de ser Todos me critican, mi forma de amarte Que yo soy mayor, que no puedo darte Ternura y pasión, pero nadie sabe Que para el amor que sentimos, no hay fronteras ni edad Que nos queremos, que nos amamos Que nos amamos, que igual, 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 nadie lo sabe Que nos queremos, que nos amamos Que importa la gente, si somos tú y yo Que nos queremos, que nos amamos, que importa la gente, si somos tú y yo Y vamos con las palmas, 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 palmas Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor 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 Noche de luna Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte, noche de luna Ay, para amarte Para sin miedo, con mucho cariño De parte de quienes hablan, Marcelo Agüero Ni se quiera, Agüero, Sergio Agüero Los Agüeros, con mucho cariño Si lo conoce, lo canta conmigo, vamos Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle más Hoy llevo un poco más tarde Nadie la pasó a buscar ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Bailalo! ¡Santo Pezal! ¡A morir! Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle en mar Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto, y a la hora de cenar La cena se enfrío en su plato, y alguien la escuchó llorar Y como dice ella, déjenla, que llore sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar, toda la tristeza que el amor le da Díjenla, que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va Se va Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Cuántos recuerdos! ¡Sin miedo para vos! ¡Gracias! Bajo mandos llenos de dinero y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Muchos de luchar están cansados, que no creen más en nada Y lo bueno de este mundo, el mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerte a llorar Y la lluvia caerá Pero vendrá el sereno Y la lluvia caerá Pero vendrá el sereno ¡Cumbia Santa Pesina! ¡Eso! ¡Sin miedo a morir! ¡Gracias a toda la producción Por la buena onda Por la atención para conmigo, para con todos los músicos Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amarte otra vez? Cuando intento amar Apareces tú De mi mente no te puedo borrar ¿Te imaginas cuánto sufro no estar tú? Vuelve, te lo pido Vuelve Por favor Que te espera A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve Por favor Que te espera A ti mi corazón ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Gracias a todo! ¡Fuera, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Fuera, cumbia, 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 cumbia! ¿Cuántos recuerdos? ¡Sin papá Sí, papá Aunque revuelta la cara estás sufriendo como yo Que todavía me quieres me lo dice el corazón No sigas fingiendo que me ignoras al pasar No te creo nada, no te creo nada Te mueres por besarme Acércate y quiéreme de nuevo Y pídeme amarnos bien a flor de piel Acércate y quiéreme de nuevo Y pídeme amarnos bien a flor de piel ¡Combia! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Y cómo dice? El sentir de nuevo tus caricias De tener tu cuerpo para amar Otra vez sentir tus labios en los míos Me llena de amor ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Y a su cuerpo Y a su cuerpo le llamó ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Y el cielo dibujó Gabriotas y pintó ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más no te niegué De nada vale ya, quería volver atrás Mas lo nuestro ya terminó ¡Ay mi amor! ¡Sin cielo! ¡A morir! ¡Jubia, jubia! Te llamé Porque soy de adiós que no hablamos Para romper aquel adiós que nos cuidamos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Y te quiero como antes Mucho más Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia A ver si conocen este tema Lo plantan conmigo, por favor, eh A ver cómo dice Para todo el país, para todo el mundo Sin miedo presente Gracias por la invitación Esto que dice Donde esté Donde esté Donde vaya Te llevaré siempre conmigo Donde esté Donde vaya En mi sangre estará Deni Eso es para vos Para el creador Eso De esta cumbia Con guitarra Santa Vecina Cuando lo den Y con mucho cariño ¿Cómo dice Sergio? Hoy quiero brindarte esta canción Que impulsa mi corazón Porque eres para ti Un sentimiento Porque te escucho en cada esquina Mi cumbia Santa Vecina Eres toda una pasión No te podrán igualar ¿Cómo dice? Que no me falte jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Siempre escucharte sonar Que no me falte jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Siempre escucharte sonar Eso Y sigue la música Santa Vecina ¡Vamos! ¡Con mi acuña! Para vos Para vos Y para vos ¡Sí, Dios! Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Con tu amor Con tu alegra Que aún pienses en mí Eso me dice Que dentro de ti ¿Cómo dice? Algo de mí Algo de mí Algo de mí Queda en tu corazón Algo de mí Algo de mí Algo de mí queda en tu corazón Sé que eso es así Y seguimos con la música esto que dice Para todos los amigos de todo el país y de todo el mundo Esto que dice así Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte Me siento solo Hace ya tiempo se marchó sin un adiós Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegría Díselo a ella que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Su acaricia, su perfume, extraño, su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches en sus besos no existen más Amor No puedo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde vino el mundo Con un color distinto Víte el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes otro que yo Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pero el amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pero el amor es muy grande Muy grande Muchas, pero muchas gracias A Cededo A toda la producción Gracias en nombre De quienes hablan Marcelo Aguero Ezequiel y Sergio Hasta muy pronto Chao, 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 chao Sin miedo Juguito Flores Super mi vida Ahí vamos Si Dios Si Dios te contara De mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera ocultar En la locura tal vez Vas a creer que ha sido En vano el paso por la vida Y no tenés que esperar Que tú te cansas de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Habría entonces motivos Para consolarme Y que voy a consolarme Si yo Aún junto a ti debo Sentir conciencia Sentir conciencia Al fin Sentir conciencia Sentir conciencia Yo te necesito Solo tú podrías darme En canto a tu silencio Que me ahoga la vida Regresa junto a mí Me envuelve junto a mí Yo quedaría la vida Yo quedaría la vida Yo que sería incapaz De hacerte daño La voz va a dar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño Te causó Que injusta Eres Mi amor Sin miedo Sin miedo Joguitos flores El super mi vida Para vos Fue todo lo que querido Sin miedo Sin miedo Todo me hace pensar Que de mí Te has cansado Solo vacío En mi cuarto Sentado en la cama Lágrimas Con mi mejilla Mojaban la almohada Hago muy bien Pensar Que de mí Te has cansado Creo que ya No querías Estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Hay como el pico A mi corazón Que me engañabas Con otro amor Que has elegido Ya Tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Hay como el pico A mi corazón Que me engañabas Con otro amor Que has elegido Ya Tu camino Para vivir Con otro hombre Vamos sin miedo Juguitos flores El super mi vida Vamos muchachos Sin miedo Juguitos flores El super mi vida Te he prometido Que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Con los heridos Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro Al retar Llorarás Llorarás Por tu tapicho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí, el amor Sí, el amor Seguimos las palmas Seguimos las palmas Sin miedo Subito por El super mi vida Estoy tomando Para olvidar Pero ese vino Me sabe mal Me sabe amar Voy a crecer Lo que le ha dado Se va al sabor Son mis lágrimas Que en mi copa caen Y se meten en un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu grado Por tu grado amor Volver sin ti Sin miedo Un poquito flores El super mi vida Tres noches he pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por heridos Sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Tú lo trataste Y ya aparece Y ya aparece un chido Comerte Fui al usar Tu santo llanto Y hoy sé Que soy feliz Solo contigo No sé cuánto Rescor Habla tu alma Lo que es que el mundo Yo me enamoré El todo Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú No estás Me estoy muriendo Aquí no puedo Mentir yo Tantas veces pase Que un día te casaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír Hoy Y cuando esté mi voz Puedas escucharme Y mandar tus recuerdos Aplorándome Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero A su salud El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Hubo unas nubes hendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los camellos pintados De gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos Que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y él se gritó No señor Ya no ve Yo no estoy loca Estuve loca Pero fue por amor Hoy también cae la lluvia Con aquel día triste Y tú tenías tu trabajo De compas y alegrías Pero una de esas noches Tus pesas se te apagas Y quien alquiló tu cuerpo Se enfurece de la nada Y entre cuatro paredes En la soledad del cuarto Y te tomó fuerte de huello Mientras tú rito Ahogás En la soledad del día Yo te inscribí En pasión Precios que son los espejos Los que vieron Tu final En la soledad del día Y te inscribí En pasión Precios que son los espejos Los que vieron Tu final Y te inscribí Sin miedo Te acordás de este tema Hey Sabor Hey 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 Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigas y al amanecer Después de unos tregos, entre otras cosas, yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigas y al amanecer Después de unos tregos, entre otras cosas, yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé ¡Eh! 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 ¡Sí, quiero papá! ¡Y esto es! ¡Tabian y los dos! ¡Eh! ¡Era! Y como cantamos y dice, a ver Y dale, 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 dale Sí, sí, cumbia Te cruzaste una mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo El sol alumbraba mi única ilusión De que me miraras con el corazón Ya que estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Ya que estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Sí, ritmo Se hablaron de tu tema Dejadlo Me dirás, basta ya y se irá de mi lado Yo la vi, junto a él Comprendí que había perdido Y su cuerpo le gritaba y que lo iba Como hace mucho que no sé conmigo Te miré aún con pena porque sabe Que el amo locamente como a quien Recuerda que se alumbra en su cuarto Me voy a estar acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré lo que he visto con él si lo juras tú Por eso estoy llorando conmigo Con un bendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que yo Como a Dios mismo De ese otro canto Eres mi vida Y no me abandoné Y las palmas se arruinan muchacho Todo comenzó como un juego, todo parecía bonito Todo comenzó como un juego, un café y un cigarrillo Y ha pasado poco tiempo, me enamoraba en silencio Aunque el daño ya está hecho, te recuerdo Y ha pasado poco tiempo, me enamoraba en silencio Aunque el daño ya está hecho, te recuerdo Amor Toma mi corazón, te lo regaló Toma mis ojos y mira con ellos Toma mi corazón, te lo regaló Toma mis ojos y mira con ellos Siempre serás mía Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al menos tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Y déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Hoy te voy a quemar Con el fuego que está Con el fuego que está Dentro de mi corazón Esta llama de amor Te voy a celumbrar Te voy a cabilar Si esta llama de amor Son más fuerte que el sol Amor, amor, amor En llamas 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 Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama El hombre que te ama con pasión Pero si está dormida Mi amor El sueño te domina Te domina Despierta corazón Que me estoy quemando Y no podré Tal vez esta noche moriré Mi suerte está dormida Muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Amor Amor En llamas Amor 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 Así porque la onda nueva, la onda de altos cumbieros Y toma pa' vos Venta cumbia, espera papá Mueva, mueva Sábado en la noche salimos por el barrio Venta a escuchar cumbia recabeza con los pibes chupando una cerveza Suena el CD, suena en vivo, altos cumbieros ¿Cómo dicen? Andamos pa' la bailanta, bajamos en la entrada Y en eso me llama una pibita con cheta Yo le pregunté si venía acompañada Y ella me dijo, amor, pagame una cerveza ¿Y vos qué le dijiste, Chucky? ¿Qué te pensás? Loca fiestera Que tengo la guita Y le pago a cualquiera Tomatela de acá Pedazo de vagarto Porque si no te vas Una botella te parto y los pibes ¿Qué te pensás? Loca fiestera Que tengo la guita Que pago a cualquiera Hola de acá Pedazo de vagarto Porque si no te vas Una botella te parto ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y ya no quiero verte más Y ahora Que suene la cumbia Baila, baila Baila, baila Te se acordás fantástico, macho Eh, a la metro, perro He tratado de olvidarme de ti y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar aquella vida que te supe dar Cada palabra juraba pasión y hoy vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar aquella vida que te supe dar Que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te puedo olvidar Y dice que nunca más no quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón y ya no quiero verte más Y nunca más no quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón y ya no quiero verte más Y nunca más ¡Más dale cumbia dale! ¡Y que suene! ¡Esto es! ¡Los altos cumbieros otra vez! ¡Alejandro! ¡Achá! ¡El piñojo loco! ¡Se quedan en los tuplados! ¡Los tipales! ¡Los altos cumbieros! ¡Los altos cumbieros otra vez! A mí, fíjate que volvieron ¿Quién es? Los altos cumplieron, papá Ya lo presentí Que a poco tiempo tú quisieras terminar Ay, Dios, lo que hizo así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Y quién vivió de ti? Y que tú solo le rompes el corazón Y cantan los pibes las pibas Y no voy a llorar Cuando te veas partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Mándale cumbia, wechí Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar Aún me tomo feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Nadie ha dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Yo que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y sufrir ha puesto la soledad Fíjate que volvieron Sin miedo a estos cumbieros, papá Y la manita es ahí Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Los pilas se abullieron pillo Me engancharon en el pasillo Y yo no sabía qué hacer Con la lata de PVC Y tuve que ser sincero Con el hijo del zapatero Y ya zarpado de jalar Le tuve que convidar Con el hijo del zapatero Andamos dando vueltas Del loco de la cabeza Y andamos dando vueltas Del loco de la cabeza Y andamos dando vueltas Del loco de la cabeza Supermercado, supermercado Supermercado Y las manitas ahí Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Noche de estrellas Caminando por el barrio Me la encontré a ella Era una gorda un poco rubia Y la boraba como ninguna Era una gorda un poco rubia Y la asobaba como ninguna Y la llevé para el paredón Y me bajó el cierre del pantalón Y la llevé para el paredón Y cuando me dispuse Ay, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y yo no daba más Ay, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, ahí, hay lugar para otra más Así gritaba la gorda y yo no daba más Muchachos esta noche levantemos la botella Que yo quiero brindar por ella, por ella Desde que se marchó y ando perdido en el alcohol Pero sé que la voy a olvidar, sé que mañana volverá Y algún punto vamos a fumar Pero sé que la voy a olvidar, sé que mañana volverá Y algún punto vamos a tomar Y entre humo y alcohol voy a olvidar tu amor Pero ya verás, sé que mañana volverá Pero ya verás, y esa mi revancha será Y entre humo y alcohol voy a olvidar tu amor Pero ya verás, sé que mañana volverá Pero ya verás, y esa mi revancha será Bebita, mi revancha será Verretina, mi revancha será Para vos juniors y todos los bajos de la esquina Cumbia nena Esto es Amar Bicho Cumbia nena Sin miedo Si querés Te saco a bailar Si querés Te doy de tomar Primero Como dices Séntate en el pelado Porque estoy enamorado Si querés Te saco a bailar Si querés Te doy de tomar Primero Séntate en el pelado ¿Por qué? Porque estoy enamorado Cumbia gurisa Ya te saco a bailar Te doy de tomar Ahora Séntate en el pelado Porque estoy enamorado Ya te saco a bailar Te doy de tomar Ahora Séntate en el pelado ¿Por qué? Porque estoy enamorado Sin miedo ¡Ey! 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 Oche, Paul, aquí tienes, tú merecido. Cubia, nena, y esto es amar y yo. ¿Qué pasó? Que ya no lo puedo creer. ¿Qué vos estás ofreciendo por veinte mangos a tu mujer? ¿Qué vos estás ofreciendo por veinte mangos a tu mujer? Ya que siempre fuiste celoso porque cambiaste tu forma de ser. ¿Qué ahora estás ofreciendo por veinte mangos a tu mujer? ¿Qué ahora estás ofreciendo por veinte mangos a tu mujer? ¡Sin miedo! ¡Cubia, nena! Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer. Todos los muchachos tienen veinte mangos se van a comer a tu mujer. Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer. Todos los muchachos tienen veinte mangos, se van a comer a tu mujer Cumbia tilinga, pa' los rolingas Refumado estoy flachando, que mi jacket me saludo Refumado estoy flachando, que mi jacket me saludo Que flaco que estoy quedando, de tanto paso y rock and roll Que flaco que estoy quedando, de tanto paso y rock and roll Porque yo, yo me la aguanto, vida debajo la que llevo yo Vivo cabeando, fumando, tomando, bailando cumbia y rock and roll Porque yo, yo me la aguanto, vida debajo la que llevo yo Vivo cabeando, fumando, tomando, bailando cumbia y rock and roll Bailando cumbia y rock and roll Imposible ronetón, imposible ronetón ¡Cumbia nena! Y esto es, amar y rock and roll ¡Chuñor! Sin miedo Desde que te besé Yo de ti me estoy enamorando Pero vos no podés A todos Te estás cansando Quiero que sepas mamita Yo de ti me estoy enamorando Pero vos te haces salida Pata sucia Me estás calentando Quiero que sepas mamita Yo de ti me estoy enamorando Pero vos te haces salida Pata sucia Me estás calentando Cumbia gurisa Baila petiza Sin miedo Quiero que me beses otra vez Porque yo de ti me estoy enamorando Te quiero besar Tu cuerpo a tocar Porque yo de ti me estoy enamorando Quiero que me beses otra vez Porque yo de ti me estoy enamorando Te quiero besar Tu cuerpo a tocar Porque yo de ti me estoy enamorando Robi Sin miedo Sin miedo Sin miedo Me parece que a vos te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Porque hace como un mes Que no te bañaste Te nota del eco lo sucia que estás Me parece que a vos te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Porque hace como un mes Que no te bañaste Te nota del eco lo sucia que estás Porque sos La auténtica La única ¿Qué? Pata sucia Esas sos vos La auténtica La única Bien fuerte Pata sucia Porque sos La auténtica La única ¿Qué? Pata sucia Esas sos vos La auténtica La única ¿Qué? Pata sucia Desnúdate mi amor Voy a hacerte mi amor Mami de mi vida Mami de mi vida Ya siento tu pasión Prepararé la cama Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Cumbia Cumbia En vivo Sin miedo Mándale cumbia Saber Saber Sigue El poeta enamorado Tres Dos Uno Sin miedo Sin miedo Sin miedo Dice Oye princesa Dame solo unos minutos Para enterarte lo que siento Y de decir en mi poesía Es por tu causa Te llevo a mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si debería dar este problema Es darme amor Te pido Salves mi alma El sur Es la bonita Donde busco El refugio Y la calama Seré la suela En el zapato Que tú Tienes la luz Que te alumbren Si tienes carro Yo seré tu cartera Y he pedido Que te ayude No Mi amor No voy a perderte No me importa Que eso ponga Si no Me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Te dirás Que no te miento No estás loco Soy poeta enamorado Sigue Sigue Baila 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 Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Y esto es Loco Déjame intentar Conquistar tu corazón Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame poder Robar tu corazón Y hazlo Y hazlo Y hazlo Y hazlo Y hazlo Yo sé que te olvides De amores pasados Y sientes conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar No, no Sigue Y suena Envío Sin miedo Esta noche Como todas las noches Voy a ser tenida De una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Descenderé mi hoguera Y olvidaré Es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe a respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Si es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo devora Amor de contrabando 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 Paso los días soñando pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte de ese amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Y eres reina de mis amores En el cielo no hay colores si no estás en mí Solo maldarte muñequita Y que tú a mí me quieres como yo aquí Es lo que te pido a ti mujer Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Y eres reina de mis amores en el cielo no hay colores si no estás en mí Solo maldarte muñequita y que tú a mí me quieres como yo aquí Es lo que te pido a ti mujer Muchas gracias Grupo 1, 2021 En vivo, sin miedo Muchas gracias Que Dios lo bendiga Hoy se filma sesión para el encuentro de los artistas Palancha En vivo Esta es la buena Y las palmas, las palmas, las palmas de todo Benaví De toda la paloma A la gente de allá de Fonavi Con tubitas Esta es la cumbia Vamos rancho Callejera En el encuentro de los artistas Como vez, a ver Loco Velo a un arquetito 3 Tienes que rescatarme otra vez Mi viejo me echo de casa Ando de cabio hace como mes Loco va en tres días sin corrar, hoy llevo como cuatro sin morfar, loco estoy en la ruina, con la minita está todo mal, loco de esta parte en la cerveza, ayúdame a olvidar Tanta inquieta, si me cabio te juro que me pega mal, la partilla da mucha más en delirar, esto es re mal Y se hace por otra vez, loco de esta parte en la cerveza, ayúdame a olvidar Tanta inquieta, y si me paso, me enrosco, le doy al alcohol, me deliro, me sigo un plato volador Destápala por favor, destápala por favor, destápala por favor ¡Esto es el esfuerzo de los sarditas eh! Llevo a esta cumbia que le canto a los muchachos, que por ser pobres hoy se encuentran encerrados Hoy que estoy libre yo le mando un gran abrazo, para que sepan que jamás los he olvidado Cumplí la pena que me dieron de juzgado, juro que extraño todos esos buenos ratos Y estando en este reja he pasado junto a ustedes, ¿dónde hoy están? ¿Dónde hoy están? ¡Harta cumbia! ¡Don Kuchen! ¡La tienen clara que a mí me gusta! ¡La palancha! Me desespero y no puedo soportarlo, me prendo al paso a la coca y al escabio Tengo un delirio que es locura total Y si de lo hecho me quiero rescatar, no me van a atrapar ¡No me van a... ¡Otra vez! Me desespero y no puedo soportarlo, me prendo al paso a la coca y al escabio Muchísimas gracias a todos los locos presentes, ¿eh? Tengo un delirio que es locura total Es que de lo hecho me quiero rescatar, no me van a atrapar 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 Encontré con mi hijo en la cama, él estaba muy mal, él estaba muy mal No abracé porque lo quise abrazar, no besé porque lo quise besar Tomé entre mis brazos y le dije, aquí está tu papá, aquí está tu papá Desde entonces no lo puedo dejar, ese día soy un padre escolar Tu pera y está muy contento de tener un papá Primo Nacional de la Cumbia Callejera en el Encuentro de los Artistas Palancha, suena, cumbi, a todo ritmo Palma, 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 huepa Se los presenta Bala, bala Avancha Abrió la celda, su vista adelante, su libertad Lo que anhelaba, lo que más soñaba, era estar en su hogar Tejó la viola dentro de su celda, no quería tocar Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más Se subió un bondique, él paró en la esquina, cerca del penal Y careteando el boleto, el chofer me dejó pasar Y se sentó y le pareció que volaba Cuando llegó él nunca pensó, lo imaginaba Y lo mató, no le preguntó por qué lo engañaban Y se sentó y le pareció que volaba Y se sentó y le pareció que volaba Cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba Que estar en prisión enfrió la pasión de la que amaba Y se sentó y le pareció que volaba Cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba Y lo mató, no le preguntó por qué lo engañaban Y se entregó muy solo, quedó, no tenía nada Y se sentó y le pareció que volaba Cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba Que estar en prisión enfrió la pasión de la que amaba ¡Maldita! En el frío calabozo de un penal Me doy cuenta de no volver a el ayer Y pensando estoy aquí en aquel amor Que por más que salga hoy no va a volver Yo la quise, ella destruyó el amor Quise hacerla una princesa, lo logré Y una tarde cuando a casa yo volví En mi cama con su amante la encontré Y la maté y la maté Y por eso estoy aquí En el frío calabozo de un penal Su retrato en la pared me hace llorar Yo con esa he sido el hombre más feliz Hoy ya no está, no va a volver En el cielo está pagando su traición Y yo cumplo mi condena en la prisión La he encontrado con su amante La maté Altas cumbias En el encuentro de los artistas Cumbia Callejera ¡Bala! ¡Bala! ¡Alancha! ¡Bala! 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 Te fuiste al baile, ya te dije que no vaya Te fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tienes cara de jarra Yo no te cuento, solo te importa la patra ¡Bala! El baile se rase a las 6 de la mañana Te aparecen como a las 10 y me mamada Cara de vinayo ya no te importo nada Y aparte de eso aparece rechiponeada Andate, borracha, te pinta el veli y me viniste sin bombacha Andate, cariño, el otro día me viniste sin cortiño Andate, borracha, te pinta el veli y me viniste sin bombacha Andate, cariño, el otro día me viniste sin cortiño Cumbia, cumbia, para el encuentro de los artistas suena la cumbia que se espera Bala, bala, mancha Venía con mi cachivache por la colectora en la 202 Y de pronto miro en una esquina que hay un par de minas Una me llamó, venga para aquí me dijo Tenía como cara de hombre, pregunté su nombre, me respondió A mi me dicen Josefina, pero la verdad que me llamo Ramón No era Josefina, me re engañó el Ramón este ¿Ok? Para vos Sufrí un engaño mi linda Josefina, pensé que era una mina, pero ella era un varón Sufrí un engaño mi linda Josefina, pensé que era una mina y se llama Ramón La cumbia Ua, 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 ua Se nos fue la mano de sabor, papá Bueno, nos fuimos, vamos a agradecer que salió todo bien No vino la gorra, nada, así que la reza, vamos, vamos